Por ahí canta bien, vende la chingada, güey. Yo lo estaba escuchando y dije, llámale la pinche perera, güey, como que están matando pernos ahí adentro, güey. Y yo estoy, ¡ay, pones de un brazo! Díganle, no seas garrón, si lo quieren, díganle que no cante, güey, mamá. Tú eres la que va a dar regalos a los que van a participar, ¿ok? Primero, segundo, tercer lugar. ¿Qué tenemos de regalo por el primer lugar? Pues no sé qué trajes. Mi hija, tú era licenciada, chingada. Vimos de León 2, güey. No sé qué se roben allá, celulares, baterías, no sé. ¿Cuál es tu cartera? ¿Cuál es tu cartera? Tu cartera, dame y la regalos, ¿no? Eh, no entendí. Ah, sí, me lo hago pendejo. Eh, tengo mi cartera, ¿por qué? No, esta pinche chola me la va a quitar. A punto estuve, se acabó y me dijo, ¡dámelo a punto! Pues a ver qué traigo. No, ya. ¿Por qué no? ¿Tú no traes nada, güey, que nos pueden quitar? Ay, muchos maniches. Cuando yo diga, ¿qué tenemos para regalar y para no ver el lugar? Tú te dices, casa, escuche, lo que tú quieras dar, ¿va? Para que se escuche. Cuando la licenciada diga los regalos, toda la gente quiero que se emocione. Eh, mucho desmadre, ¿va? Los que tienen niños chiquitos en brazos, lo agarran con una pierna y... ¡Uh! Luego los sueltas y mocos, por ahí lo graban. ¡Vamos! El regalo por el primer lugar es... Una casa. ¡Una casa! Nada, güey, ustedes son más... Echale más, es madre, pero eso es la familia... ¿Tú qué pasa? No, 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 no. No, pues si se va a dar un tiro, este es el momento. ¿Para el segundo lugar? ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Para que te pongas en el partir tortillas, cabrón, para que ya trabajes, güey! Siga, mucho más, pero... Me encanta porque quieren pasarles apercibidos. ¿Cómo estás? Padre, qué bueno que trajiste el monaguillo, qué bueno. No, tengo la iglesia completa, güey. O sea, partiendo por las checas. No, para que cheques el pelo, güey. Siga, jo. ¿A ti? ¿Qué niño Jesús? Yo que me acuerdo que Jesús no era puto, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor ya cambió la historia, no sé, no sé. ¿Cuándo? Ya son otros tiempos. Sí, pues ya es 2022, mija, ya. Habla con ella, güey, trae problemas. ¿Para el tercer lugar? Un teléfono. ¡Un teléfono! Todos esos regalos los va a entregar la licenciada que vaya ganando. La próxima, fuerte, la licenciada que se escuche, por favor, fuerte el aplauso. Gracias, por mi pasar a tu lugar. Para mi primer concurso voy a ocupar a un hombre guapo. Guapo. ¡Ay, aléjico! ¡Venga! ¡Venga! Seguro que quiera mi agua, yo ahorita vengo. ¿Te la sacudo o qué? ¿O qué chingos anunció, ah? ¿Qué, bebé? ¿Un hombre guapo? Yo no, él sí. Bueno, a ti que sí, la neta. De eso me dijiste afuera. ¿Cuántas de que salgas que vuelen terminando tú y yo? Pinche, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿No me dijiste? ¡Ah, la morrita, güey! Márcale carro, ¿para qué no se vaya del hotel? Ya lo pagué. ¡Ay, me quedé en un hotel caro, güey! ¡60 pesos la habitación! Con cucarachas incluidas. Dije, a lo mejor es una pinche decoración por el día de muertos, ¿verdad? Eh, ¿cómo te llaman, Rey? ¿Párate, Vicente, para ver tu estatura? Alto. Ponme música para Vicente. ¿De qué colonia vienes, Vicente? ¿Mandé? ¿A Chinor Studios? Con ustedes, mi amigo Vicente, y el aplauso fuerte para que pase música de chingos. ¿Están de la misma estatura, cabrón, eh? Che, mamón, te pones ya porque es achapanito, que no mandé, güey. Aparte, no lo conozco, den sentido, güey. ¿Mandé? ¿Sería Bravo? No, él sí es Bravo, güey. Sí muerde. Los huevos son los primeros que muerden. Escoge otro hombre guapo, por favor. Eh, te aclaro, yo no puedo participar. Es que la mamá, no me dicen tú, güey. Nada, ya. El de Lara. Tiene un mosequia como de lechero. Es que no sé si tengamos música, güey. Ven, permíteme. ¿De dónde vienes, rey? ¿De qué colonia? Porque te ves en colonia. Ay, güey, mamá. No sé en serio. No nos va a chingar, güey. No sabe ni salir, güey. No, pero acá enfrente, güey. Enfrente, por favor. Me encanta cómo camina el cabrón. Con los pies abiertos, ¿sabes? Ya tener colesterol. Ya es que con el colesterol no puedes tocar los huevos. Entonces, ¿cómo te llaman, güey? José Luis. José Luis, ahí enfrente. Por favor, para la música. Si no te gusta la música, te puedes meter a su madre. No, nada, mire. ¿Ok? Con usted, mi amigo José Luis. Música DJ. Música DJ. Ponte de lado del pitifo. Tiene el pitifo de... Otro hombre guapo, ¿no, mire? Papi, enfrente se graba, mi rey. Allá donde está el señor de barba. Vale, levántate mano, mi rey. Tú, tú. Tú, el barbacoa. Es que tiene barba aquí y también en la coa. Ismael, allá donde está, que mi vida, allá para acá. Oye, ¿cuándo entraste a trabajar con los abuelos, Ismael? De nuevo, cuándo de todo. Espera, espera, ¿cuándo entraste? Ismael, ¿cuándo entraste a trabajar con los abuelos? Hoy. ¿Vos hoy te vas a chingar tu madre? Bueno, está grabando, imagínate. ¿Te está grabando? Bueno, aquí sí, pero... O si no, te le echan, que sí, ¿ah? A ver si es otro hombre guapo. Te voy a pasar, güey. No quiero que copies. Sí, es que luego empiezan y... Ay, no sé. Padre, ya estás metido por la iglesia. Sí, porque el padre se te queda viendo, pues, en total, güey, es como la ching. ¿Te has parado en la descripción? Ya, ya está metido. Acuérdate que Judas... ¿Qué es Judas, güey? Ah, no. ¿Hudas me debe ver mi número de la tanda? Ah, se te rimo, güey. ¿Cómo te llaman, güey? Checa el micro perdado un poquito. Con usted, mi amigo Arturo, Música DJ. Amaseada, cabrón, amaseada. De lado... De este lado, por acá, aquí me veo. Eh, tu nombre me dijiste, ¿qué es? Arturo. Arturo, escondí otro hombre y último, por favor. Uno guapo. Pero de este lado, y de acá, no. De acá, de este lado. No, 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 no. No, 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 no. Padre, pues si es puto entonces... No, yo tenía sospechas, pero ya lo confirmamos. ¿Quién es Manuel? Se lleva. ¿Es que no me pongo el perro? ¿Aquí está la erva? ¿Más que se le pasa? 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 ¡Uno! 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 Es que vienes a mamadas. ¿Te vas a pitar la chamarra, güey? ¿Me qué me pelas? ¿Tienes el celular o qué pelas? ¿Acá Miguel? ¿Pero qué tienes que estar con eso? ¿De dónde vienes tú? Chicos, venés de allá, güey. No, si va a ir, güey. De hecho, es que no encontré cuchillo para chillar mi celular, para que me quepan. de la ciudad cabrón, donde está el niño, viste donde está el domingo, aquí, cabrón es tu tío, déjalo si los conozco, pues sí estoy enfermo, bueno no se chinga, solo porque nos alcanza no, si te alcanza, pero no te gusta como te mueves, dioterista, pues con ustedes, mi amigo Hugo de las silabas, música DJ no me digas que no pases a acabar en Puerto Colonia, ¿sí? tienes video, atenté ahí está mi gordo fíjate, les voy a dar un consejo, chicas no se los consigan guapos ni acá mamados porque se los roban yo por eso me consigo pura chingadera cabrón, que te tengo un metazo no, de las silabas me ponías que están tristeando, cabrón con ustedes, mi amigo Hugo música DJ y las partes en ellos vamos a salir se está bailando el sobrino dijo el patrón, ¿qué tiene? dijo, me estoy chingando a mi hermana ¿no? ¿no? padre, una disculpa por ese chiste siento que estuvo un poco sumido de tono pero como quiera me vale madre ¿cómo se quieren llamar por equipos? ¿ustedes los lecherosos? ¿ustedes los sin leche? tienda, la leche, mi amor pinche, el movimiento ciudadano ¿ustedes? puro sexy, a la madre voy a tener voy a tener ¿está pedo o qué? pas, me pas una puta soba me dice, tengo miedo ¿cómo se ve maldita? la próxima te va peor ¿dónde está mi amiga? la de quien frente la de los dos ojos ¿cómo te llamó mi reinas? ¿cómo? ¿qué? no, no ah, te ama ¿cómo se llama? ¿no? Gloria Gloria padre en todo cuadra de padre Jesús y Gloria ¿ resulted aaaaaa ¿cómo se llama? Por poco te prende una veladora Señora Señora no se ha llevado Él es bueno Nada más que tiene lunar que le cubre todo el cuerpo Soy médico No, voy a preguntar Donde está mi amiga Gloria de aquí para acá Equipo de los sexys, ¿verdad? Y de aquí para acá, Tim Lala Voy a presentarles Ahorita que les presente toda la nascena De sus equipos, ¿ok? ¡Uno tolayan! ¿Aca está más? ¿Una lotería? ¡Uno tolayan! ¿Eh? ¡Eh! ¡Anazana! ¡Es whisky! ¡Penio peso! No, pero yo soy cuadrigogano De mi lado izquierdo Ellos son Tim Lala De mi lado derecho ¡Ellos son los sexys! ¡Ellos son los sexys! ¿Eh? ¿Tú le das? ¡Sí, no, ahí va! ¿Sabes quién? No, güey Seca de pirámide Está vacía ¿Qué música es, DJ? ¿Qué música es, DJ? ¡Ellos son los sexys! 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 Te vas a estar descaminando Saludos ¡Saleces, DAG! ¡Sin hacer a la mamada! ¿Ok? Damas y compañeros Con ustedes Luis, ¿verdad? Mi amigo Luis ¡Música DICHE! ¡Ven como las tiendas! ¡Cuánta leche, cuánta leche! ¡Cuánta leche! ¡Como de una bimbo! ¡Hazelo olvidar! ¡Pasta que venda leche! ¡Hugo, ¿verdad? De mi lado derecho, él es... Alto, él es Papi Hugo. No, es que no más es fascinación. Cabrón, pues está bien, o sea, para pinche colar a los niños, no hay idea. Con usted, mi amigo Vicente de Tim Lala. Güey, me encanta porque no hay los pelos, no sé qué. Ata para acá, que te vas a caer. Ya que acabe el pinche chubo para armar el futbolito, va. La pinche chiquita, que chiquita los atan quitando el futbolito. ¿Te ganas tu nombre? Artur. Artur, ok. Un abrazo, caballeros. Con ustedes, Artur. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ahora si viene lo chido, mi querido sacaleche, ¿o? Mi frío, mi frío. Se me fue el maio, me probé la leche. Vamos a poner música, como no va a salir caminando. Comadre, grabale camarada, ¿ok? Sales bíceps derecho, la chica bíceps izquierdo, y la chica te volteas en tu primera cosa, ¿va? Echale ganas, hazlo por la leche. Baja ahí, no tengo lo que yo les voy a usar. Con ustedes, amigo Luis Música. La estás cagando, ¿eh? Es que caminas chingón, ¿o qué? Dos cuantos sopas no contarle. Dale tranqui, dale tranqui. ¿Dónde la llevas? ¿Dónde la llevas? De la leche acá con el niño, ya va para acá. Échale ganas. Y no es así, Luis, no es. No es. No es. Chingen así, man. De abajo. Acá, ¿ok? Que se vea el músculo de tanto cagar leche. Pues cagar leche, ven que chingas cargas. ¿Vendieras quesos? Cargarás quesos. ¿Vendieras pambas? Cargarás pambas. ¿Vendieras chiles? Pues dale a ellos. Música DJ. Licenciada. Pinche changuillo, ¿sí lo viste? No sé, cabrón. ¿Quién dijo? Ahí es una banana, ¿quién gritó? No sé, cabrón. Hay unas pinches plantas de mamá. Licenciada Connie, la de Soriana. Se me ha preocupado en la presión en algún lugar. Connie, del 1 de agosto. No es 10. No es 10. Espérate chinga, estamos con ella. Ocho. Padre, madre, ¿coy entendió? ¿Ocho? No, por vender leche, ¿no? Tú que vendes... ¿Padre? Creo que me augurió. ¿Qué chingobre la padre? Pues por mamón, que copé del domingo doble ¿Tú no ves? ¡Ay, Dios! Güey, no cabe duda que eres bien aventado, güey O sea, cabrón, requiere una silla buena, güey, no más ¿Ya va todo, güey? ¿Ya? Eh, ya vete a dormir, hijo, ya Ya andas mal, cabrón Si ya son dos veces que te vas a caer Si te vas a poner un putazo, güey Y lo peor que me vas a chingar el piso, está bien bonito, güey ¿Tu nombre me dijiste qué es? Un cochiloco ¿Cómo es? Un cochiloco Cochiloco con Toño y Lupe Pate, ¿ok? ¡Música DJ! ¡Vale, vale, vale! Eh, ¿no la tienes en cumbia, güey? ¿Qué, güey? Pues es sexy, ¿para qué chingamos? Sexy, cabrón de sexy, que te vea tu mujer, ¿ok? ¡Música DJ! ¡Y el grito de las chingas! ¿Qué pedo ya? ¿Cuándo? ¿Dónde se le dice su esposa? ¿Así es para todo, ¿no? ¿Qué pedo ya? ¡El 1 al 10, comandante! ¡Cony! ¡Cony! ¡Ah! ¡Chito! ¿Por qué la chingo? ¡Ay! ¿Me dice que la chica no madre? Coni, de luna al día en esto que... Ay, mueve, güey. ¿Y tú no es usted más chido? Y él dijo, pues que su pato, güey. Sí, pues es el que está... Sí, tu novia, tú... Y la tienes toda asustada, güey, no, güey. Mija, ¿quieres que lleguemos a la Guardia Nacional? Que se lo lleven, ¿no? Llegué a la chiquitita. ¡No, es culpa, palazo! ¡Más chiquitita! No, es que me encanta que piensen aquel borracho. Si no, por uno no se piensen bien. Ya siéntate, cabrón, ya siéntate. No, no, no. No, chúndale. Hasta que no se ponga un putazo, va a quedar a gusto. Y senté música dicha, güey. ¡Ay, mueve! ¡Ay! ¡Qué dicho de la chica! ¡Ay, se me paró! ¡Ay, se me paró! Perdón, padre. Es normal que me empiece a morir por parte.